esta traducción como si no pasara nada para después ver cómo es que podemos enfrentar esta traducción tiene que ver mucho con para ver cómo es que podemos enfrentar esto con los nuevos y últimos estudios que nuestro amigo Alberto nos ha enviado en este libro que les digo que acaba de salir en Italia sobre son estudios digamos sobre este texto de este ensayo de Benjamin pero eso lo haríamos al final después de habernos enfrentado directamente esto entonces en el prólogo dice Benjamin cuando Marx emprendió el análisis de la producción capitalista este estoy en la página 195 del libro iluminaciones de Benjamin traducido o publicado por la editorial Taurus con edición y prólogo de Jordi entonces muy en la línea de Marx Benjamin no está empezando a tematizar una dimensión de la realidad a partir de ella en sí misma sino que está empezando de digamos la estructura de las estructuras o del fundamento de una forma de producción y reproducción de la vida entonces como la como la perspectiva es crítica entonces empieza con el gran crítico ya en anteriores cursos y sesiones habíamos visto como es que mucha gente de izquierda o sea en este caso con pretensión crítica que querían hacer crítica en dimensiones de la realidad que supuestamente tenía un poco nada que ver con la economía entonces cuando querían emprender una labor crítica se daban cuenta de que el fundamento de la crítica e inclusive de la noción de lo que podría ser crítica estaba en la economía pero no en la economía general y o a secas ¿no? sino que en el tipo de tratamiento que Marx hacía de la economía ¿no? que es donde se produce el núcleo duro con el cual todos los restos se han de producir ¿no? pues aquí también este Benjamin empieza del mismo modo ¿no? ya habíamos visto como es que este Benjamin no es un recién llegado en cuestiones estéticas o artísticas es un tipo con este ya muy buena formación desde niño inclusive ¿no? entonces cuando hagas a Marx ya no es ninguna casualidad y hemos visto que es un texto del 36 vamos a suponer que ha empezado a trabajar lo del 30 ¿no? es un digamos de esos textos más celosamente guardados pero en la década del 30 él ya ya está digamos bastante maduro o sea no es digamos una aproximación medio medio despistada o si no tanteada por decir no es una aproximación ya digamos con relativa contundencia cuando Marx emprendió la análisis de la producción capitalista ésta se encontraba en sus inicios en cierto sentido sí no estoy diciendo que voy a corregir a Marx o perdón no estoy diciendo que voy a corregir a Benjamin en cierto sentido sí en el siguiente sentido cuando Adam Smith produce la riqueza de las naciones ya existía el capitalismo o sea el texto no anuncia una realidad el texto es producto de una realidad que ya existe y que hay que pensar que hay que tematizar que hay que sistematizar por eso nosotros decíamos que la burguesía como tal toma en primera estancia digamos como toma de autoconciencia por primera vez con el origen de las riquezas de las naciones de este Adam Smith ¿no? y hasta ese momento digamos ya están contenidas las grandes contradicciones o crisis que el capitalismo este estaba produciendo pero esa es una cosa y la otra es que esas contradicciones aparezcan de tal modo que sea imposible de negarlas son las grandes crisis ¿no? cuando ya aparecen las grandes crisis está difícil negarlas ¿no? surge la posibilidad del pensamiento crítico entonces viene una segunda toma de conciencia pero ya no del capitalista o del burgués o del empresario sino de la otra subjetividad componente o pertinente o perteneciente a esta forma de producción que es la del proletariado entonces para que se pueda entender la parte negativa o la dimensión autocontradictaria autocontradictaria de este proceso se necesitaba un diagnóstico o una toma de conciencia o una reflexión teórica o una reflexión crítica que sea capaz de mostrar las consecuencias de esta forma de producción ¿no? entonces en cierto sentido la producción capitalista estaba en sus inicios pero en otro sentido ya estaba mostrando digamos todas sus grandes contradicciones o sea digamos ya había una relativa madurez ¿no? ahora podemos decirlo así de este modo pues en parte porque tenemos acceso a un montón de material y también de datos históricos a los cuales Benjamin tal vez no no tuvo acceso porque no era su ¿cómo puedo decir? su especialidad ¿no? Marx orientaba su empeño de modo que cobrase valor de pronóstico esto es el problema en Marx no era solamente mostrar en qué medida el capitalismo produce crisis sino en qué medida el desarrollo del capitalismo va a desarrollar también crisis globales a gran escala y mucho más profunda por eso es que muchos de los diagnósticos de Marx son vigentes hasta el día de hoy pero no en el sentido de que él haya sido capaz de prever lo que iba a pasar en el futuro como resultado sino que en el sentido de que cualquier tipo de iniciativa política o económica que contuviese en sí misma como forma de ser de operar o de razonar o enfrentarse a la realidad que estuviese fundada en este tipo de relaciones algo semejante o peor a lo que se estaba produciendo no solamente en Inglaterra sino también en Europa ¿no? entonces el análisis o en este caso la reflexión fue de tal grado a tal grado con tal grado de profundidad de que eso se cumple hasta el día de hoy como ley ¿no? pongo un ejemplo ustedes saben Bolivia no es un país altamente capitalista ¿no? el análisis de Marx o la reflexión de Marx se cumple cuando se ve cómo es que en sectores como el de Santa Cruz donde se ha desarrollado la oligarquía este burgueso capitalista últimamente donde más se ha desarrollado es el lugar donde la gente es más reaccionaria es el lugar donde la gente es más racista es el lugar donde la gente es más individualista es el lugar donde la gente es más proimperialista es el lugar donde la gente no tiene conciencia ni nacional ni popular es el lugar donde la gente está más dispuesta a sacrificar a los desiguales que sumirse ella en procesos de solidaridad. Entonces, eso describe Marx muy bien en el Capital. Y en cualquier país en el cual se implementa relaciones capitalistas se puede ver eso. Por eso sigue siendo un buen diagnóstico en ese sentido. Tiene un valor de pronóstico. Entonces, de eso se da cuenta Marx. Gente que es muy buena o pueblos que son muy buenos en la medida en que se vuelven capitalistas, en este caso modernos, se vuelven indolentes, antisolidarios, racistas, cínicos, con poca voluntad a respetar la ley, etcétera, etcétera, etcétera. Y no es que la gente en sí misma sea mala. ¿No? Sí, por así digamos, ¿no? Es que los gringos son malos. O si no, los europeos son malos. O en este caso, digamos, que los cambas son malos. no, sino que este tipo de relaciones los vuelve de ese modo. Hace hace dos, tres semanas mi hermano me hizo ver una película que yo no había visto y que por mí mismo jamás la habría visto. Se llama El método. y bueno, trata de este como una empresa hace competir a cinco o seis posibles candidatos a ser gerente. ¿No? Durante toda la película se ve como es que los seis candidatos a ser gerentes ya literal, están deshumanizando. ¿No? Y por decir, la empresa va a elegir, perdón que utilice esta palabra, pero digamos, yo creo que ilustrar, es un juicio de hecho, ¿no? No tanto un juicio valorativo y hasta parece elegante porque la cosa es más cañona, ¿no? La empresa va a elegir a quien demuestre ser más cabrón entre los seis. Al que es más desgraciado entre los seis, a ese lo va a elegir. ¿No? Y cada quien en última instancia se esfuerza por ser esos. ¿No? Entonces, y es gente que ha tenido una formación en economía o en o en psicología o en administración de empresas, etcétera, con ese tipo de nacionalidad. ¿No? O sea, no es que las personas sean malas, sino con ese tipo de formación que pertenece o ese tipo de educación, ese tipo de teoría, ese tipo de ciencia inclusive que pertenece a este tipo de formas de producción que van a volver de ese modo. Eso es lo que quiere decir. Igual en el plan del arte, así de simple. ¿No? Entonces, lo que se trata es de ver eso y ver en qué forma le podemos dar la vuelta a ello cuando de lo que se trata es ver en qué medida esta racionalidad capitalista no solamente es destructora de las relaciones humanas, sino del tipo de humanidad que un ser humano como tal pueda tener, ¿no? Aunque haya tenido, digamos, muy buena educación. Y eso se ve, bueno, estos actores pues encarnan, encarnan bien ese tipo de protección, ¿no? Ahora, a mí me ha tocado conocer algunos gerentes, pero no gerentes de empresas, sino gerentes de gerentes, por decir, ¿no? Son la encarnación del cinismo, por decir, inhumano, propio de de quien no le importa ya nada este humano, por decir, excepto los intereses de la empresa, ¿no? Es una abstracción al final, es una formalización de un tipo de institucionalización del cual ellos son portadores en el sentido de que encarnan. Es un verbo, en este caso, es un tipo de nacionalidad, es un tipo de subjetividad de la empresa que esta gente encarna. Y cuando la encarnan, evidentemente son bien pagos por ello, tienen muy buenos salarios. Entonces, hacen vivir, hacen revivir al fetiche. Y pues el fetiche entonces puede, ¿cómo puedo decir? Decidir sobre la vida o no del ser humano. Sigue Benjamin. Se remontó hasta las relaciones fundamentales de dicha producción. Aquí la palabra fundamentales o relaciones fundamentales es, digamos, la perspectiva, digamos, que yo quiero resaltar en el sentido de una ontología fundamental. ¿No? Este, el genio de Marx hace ver eso. hace que eso sea posible ser visto. ¿Me vas a ocupar? ¿Alguien tiene el micrófono ahí abierto? que apague su, su, su. Ya. Entonces, en, en el caso de Benjamin, ustedes van a ver el texto, va a ser un intento de desmontarse hasta las relaciones fundamentales de la producción estética. ¿No? Pero como ella no es fundante en sí, entonces, también, él tiene que remontarse hasta las relaciones fundamentales de la producción en general. ¿Qué? Es, digamos, una forma de vida en concreto, la que hace posible un tipo de estética en concreto. Sigo. Dice, y las expuso aquí dice de tal guisa. Bueno, supongo que es una palabra bien española. Sería más o menos y las expuso de tal manera que resultara de ella lo que en el futuro pudiera esperarse del capitalismo. evidentemente el capital como capital sabe que en última instancia producir ciertos tipos de relaciones es una mediación para un crimen último. No, en este caso sería la producción de la ganancia que al final viene en la producción de una totalidad con la cual sea posible en ese sentido ese tipo de ganancia, ¿no? porque no es no más no es cualquier tipo de ganancia en este caso sería el tipo de ganancia capitalista por decir, ¿no? Ya tampoco son tan 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 locos un poco lo que dice Inkelamer. Es una locura pero tiene su tiene su racionalidad ¿no? O por el anarquismo es una locura pero tiene su propia racionalidad en ese sentido digamos puede argumentar puede contra argumentar y en parte sabe que necesita argumentar y o contra argumentar como para poder este desarrollarse ¿no? Por eso tiene no es digamos una forma de producción en sí digamos que este tiene un objetivo lo logra lo cumple y se acabó ¿no? Por eso es que necesita desarrollar el concepto de desarrollo y entonces junto con él producir el concepto de futuro para seguir proyectándolo en ese sentido para seguir desarrollándolo ahora ya estaría en la página ciento noventa y seis la segunda línea dice y resultó que no sólo cabía esperar de él una explotación creciente agudizada de los proletarios sino además el establecimiento de condiciones que posibilitan su propia abolición esto es este detallito es propio de el concepto o mejor propio del contenido que de concepto de crítica tiene Marx ¿no? en el sentido de que la crítica que desarrolla Marx no solamente desarrolla la dimensión esta que muestra los límites las faltas o las carencias o las negligencias de la dimensión de lo criticado sino que junto con ello que la crítica es fundamental muestra la posibilidad de la salida muestra la posibilidad de la solución ¿no? de lo contrario no es crítica o mejor dicho es una crítica parcial o unilateral digamos una crítica que paralelamente no es capaz de mostrar la salida del callejón sin salida en el sentido de Marx no es crítica o si no es una crítica meramente aparente o en el caso de Heidegger una mera criticonería ¿no? entonces de lo que se trata es demostrar no solamente la limitación sino la forma de la posible salida ¿no? entonces por un lado la crítica de Marx muestra ¿cómo puedo decir? muestra la parte negativa de la que está criticando que en este caso sería el desarrollo hasta sus últimas consecuencias de la explotación por un lado del proletariado y por otro lado de la naturaleza pero por otro lado muestra la posible salida ¿no? entonces ese es el sentido de la crítica por eso hacer la crítica es bien difícil pero crítico eso sí es fácil o sea decir tú estás mal en esto o esto ha fallado por esto sí está bien ha fallado por eso pero y ahora ¿cómo salimos de eso? lo cual ya no es fácil digamos como en el lenguaje popular se diría fácil ver la paja de los demás pero difícil ver la viga de uno ¿no? es digamos lo más complicado y normalmente el crítico siempre se siente o se ubica fuera de lo criticado ¿no? para hallar su grado de inmaculación por decir o inocencia o no culpabilidad para no sentir ningún tipo de compromiso entonces aquí la la idea es de que no solamente es necesario mostrar las grandes limitaciones de lo criticado sino la posible salida ¿no? en el caso digamos el establecimiento de condiciones que posibilitan la propia abolición o superación digamos de el el proletario o proletariado como clase social ¿no? y acá tal vez estoy haciendo ahorita una conjetura ¿no? no estoy digamos estoy pensando en voz alta si uno trata de bueno también es es un análisis bueno es una reflexión de Marx localizada que es un poco lo que él dice en uno de los prólogos dice es un estudio que trata de dilucidar al capitalismo o el tipo de consecuencias del capitalismo en un lugar el problema del locus de enunciación y aquí sería digamos en Inglaterra ¿no? entonces bueno uno podría decir bueno si en Inglaterra ha pasado esto bueno la posible solución está marcada también acá pero para atender a una a la visualización de una posible solución más allá digamos de lo que del modo como se ha desarrollado el capitalismo en Inglaterra haya que ver ya no solamente el capital sino digamos el tomo uno por decir o los tres tomos sino los veintitantos volúmenes publicados en la segunda sección del mega donde se ve el proyecto en general digamos de lo que significa el capital entonces ahí ya podríamos ver que la solución que inclusive Marx llega a imaginar es más allá de la mera abolición de el proletariado como clase social y ahí entraríamos con la tematización de bueno de dónde surge el proletariado y una vez que deja de ser el obrero obrero en qué se convierte qué es entonces el surgimiento en el principio está planteado en Marx pero que también al final se retoma del concepto o categoría de pueblo y este la tematización es relativa al bueno de dónde surge el pueblo también porque el pueblo básicamente está ubicado en los márgenes digamos de de las relaciones a citadinas propias del capitalismo ¿no? pero tampoco han llegado ahí caídos del cielo de algún lugar han procedido no solamente geográficamente sino también cultural históricamente pues todo eso se puede ver cuando uno sale más allá de los marcos del tomón o del capital ¿no? pero que hay la reflexión sí y que había la necesidad de continuar con ello también y eso podemos verlo clarísimo cuando ahora agarramos la obra de Marx relativa al capital en la segunda sección del mega ya lo tenemos a más bueno pronto esperamos seguir este retomando ahora inmediatamente lo que está haciendo Benjamin o lo que va a hacer Benjamin es justificar metodológicamente a su reflexión y bueno si fuésemos marquistas del siglo XX leemos esto y digámoslo entenderíamos en el contexto de la discusión del máximo del siglo XX esta discusión fundada o apoyada en el prólogo a la contribución en la crítica de la economía de 1859 de 1859 que digamos quien ha canonizado ellos sería Althusser en Europa Francia Europa y hasta el día de hoy lo siguen manejando es increíble hasta el día de hoy siguen hablando en ese tipo de lenguaje en América Latina digamos la ha popularizado había popularizado más este es Marta Harnet hace como un mes más o menos me hicieron acá en un canal de televisión una entrevista al vicepresidente a David Yoko y él contaba cómo es que cuando estaba estudiando en la escuela normal superior entre maestros acá en Bolivia un profesor de filosofía así de tendencia marxista les hizo leer él dice hasta leímos el libro él dice de Politzer y ya no se acordaba del título se llama Fundamentos de la filosofía marxista de George Politzer un francés que escribió ese librito para difusión de marxismo en la formación de bases y cuadros sindicales políticas no solamente en Francia sino en otros lugares que se difundió rápidamente porque es un manualito muy bien escrito de hecho también yo lo leí cuando estaba empezando en estas cosas pero no solamente el de Politzer sino también el de Afanasia porque era otro manual también digamos que cumplía ese tipo de propósitos pero también el de David Diazano y así hasta el de Martha Harniker y demás entonces entonces que agarran esa reflexión metodológica de marx y digamos la universalizan o la generalizan a lo largo de toda la reflexión de marx ¿no? y bueno en primer lugar en la en el tipo de lectura que hace Dusser de las cuatro reacciones del capital este por primera vez nos damos cuenta de que esa esa reflexión propia de la contribución de 1859 está enunciada o formulada solamente ahí y nada más que ahí y nunca desarrollada ¿no? es digamos un un detalle no menor un detalle que en el futuro este lo desarrollamos gracias a Jingerame Dusser dice de que ese esa forma de reflexión metodológica que hace Marx en la contribución nunca más lo desarrolló en ningún lugar eso es cierto pero quien muestra por qué es que nunca más lo desarrolló en ninguna reflexión de carácter metodológico y o este dialéctico pues con toda esta reflexión ahora podemos tomar en parte distancia respecto de el tipo de reflexión que Benjamin está haciendo respecto de la reflexión metodológica de Marx en la contribución primero no es la primera vez que Marx hace este tipo de reflexión metodológica en sentido explícito es a partir de 1843 no 16 años antes en la introducción a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel la primera reflexión de carácter dialéctico digamos explícito la segunda está en los marquitos del 44 no y la tercera está en la introducción de los grundis de 1857 entonces se puede ver cómo es que en 1859 Marx todavía no tiene resuelto el problema no y por eso él decide abandonar todo toda la reflexión que en primera instancia él ha emprendido con los grundis dos años antes cuyo texto la contribución es como se llama una especie de resultado una forma de arribar digamos a un tipo de consecuencia de un tipo de reflexión y que lo lo abandona en los manuscritos del 61 al 63 en los del 63 al 66 y en el capital lo vuelves a tomar pero ya de otro modo y en la segunda edición en el posfacio ya está digamos la reflexión metodológica de carácter dialéptico desarrollado de modo explícito pero a su vez digamos bien maduro ya y en la cual ya no hay alusión a esta forma de entender el problema entonces lo que yo voy a hacer es un poco lo que hace Jinkielame desde la reflexión más madura intenta entender ahora este problema no que digamos en parte el estructuralismo lo como se llama lo habría distorsionado por decir o si no lo habría mal interpretado no por el el desconocimiento de por un lado lo de la naturaleza dialéctica de un tipo de racionalidad y por otro lado digamos por haber desconocido o no haber tenido acceso a los textos preparatorios para la elaboración del capital en los cuales este Marx ya digamos desarrolló su propia dialéctica gracias a la cual ahora podemos mostrar la diferencia entre la dialéctica de Heger y la dialéctica de Marx y también ver cómo es que la dialéctica de Marx no es la dialéctica por ejemplo de Althusser ¿no? o de los marxitas ortodoxos por decir sino que eso entonces aquí ya podemos dialogar digamos con como se llama con con Benjamin o con el Marx de Benjamin ¿no? ahora no estoy diciendo es que se equivocó Benjamin porque no sabía no conocía digo voy a caricaturizar no conocía las cuatro reacciones o cinco reacciones del capital no conocía ni Düssel ni Gintelam ni Bautista que no, no, no no voy a decir eso ¿no? matizando o haciendo el matiz que este estoy denunciando en el sentido que desde el Marx Maduro voy a intentar hacer una reconstrucción de esto si se puede entablar un diablo y este para ver en qué en qué medida se puede se puede continuar con él digamos en el caso mío más en la perspectiva de Gintelammer de otros marxistas por decir dicho este largo preámbulo dice Gintelammer la transformación de la superestructura que ocurre mucho más lentamente que la de la base ahí hay un pie de página que nos emite a una reflexión o intentar aclarar este problema por el por el traductor que en parte se emite a esto que les estoy diciendo pero digamos se lo dice en el contexto de la lectura de el máximo del siglo 20 entonces este todo se pide de página digamos el mismo cita a Marx no el de la contribución y porque Marx utiliza base y estructura y superestructura ¿no? pero el problema no es que utilice eso o no el problema es en qué sentido ese es el problema y además que todavía no es una reflexión acabada él está haciendo un ejercicio de cómo es que se puede entender el problema porque en el caso de Hegel en el caso de la ética de Hegel hay una literal separación entre la relación material digamos o de la base y la de la superestructura y en parte el marxismo del siglo 20 si bien es cierto que les reconoce un grado de relación pero en última instancia las entiende como dos dimensiones separadas en el caso de Marx no es así como dice dejen que la amera es parte de lo mismo solamente que no es lo mismo digamos lo mismo aquí sería el todo y el todo al interior tiene sus partes pero no está el hígado y los relacionados un poco lo que podríamos decir respecto de la corporalidad humana el corazón no es el cerebro así de simple pero están íntimamente relacionados el uno sin el otro no puede existir o sea a una corporalidad humana le quitamos el cerebro pues se muere la corporalidad y o al revés ¿no? entonces no son lo mismo pero el uno sin el otro es imposible por decir ¿no? entonces lo que hace Marx y en parte aquí quiere mostrar Benjamin es que la forma del movimiento como proceso o como desarrollo tanto de la economía como de la superestructura no es el mismo es un poco lo que decimos en política en epistemología mejor dicho los movimientos más veloces serán en el ámbito de la política y no tanto en el ámbito de la economía los movimientos más micro procesuales son más políticos que económicos en el caso de la economía y del arte sería algo similar los movimientos que se dan o el tipo de desarrollo que se da al interior de la economía son más veloces que en el ámbito de el arte que tiene que ver más con la subjetividad y en el ámbito de la economía digamos más con la objetividad ¿no? entonces como son dos tipos de movimientos son dos tipos de temporalidades distintas entonces la forma de la tematización tampoco puede ser igual tampoco puede ser similar entonces por eso en el ámbito del arte las transformaciones pueden ser muchísimo más lentas que en el ámbito de la economía ¿no? por uno por otro lado esto no quiere decir de que lo uno tenga poco que ver o no tenga que ver con lo otro si tienen que ver pero la forma de la relación o la forma de la conexión por el tipo de movimiento merece un tipo de reflexión este especial que permita entender no solamente la forma de la relación sino la forma de la producción aquí digamos en el caso de la de aquello que tiene que ver la superestructura en el modo como es que se podría entender este tipo de relación desde el tipo de lectura que hace Hinkieland es que tanto la base como la estructura ¿no? son un tipo de movimiento de un mismo proceso en el que lo que tiene que ver directamente con la base se mueve más rápido y lo que tiene que ver con la superestructura se mueve más rápido pero que están íntimamente ligados y relacionados cuanto más al centro está el movimiento es más remolino por decir y cuanto más alejado está es menos remolino pero es es parte de lo mismo o sea no está separado está íntimamente ligado por decir la economía tiene que ver con el ámbito de la reproducción de lo material y la superestructura con el ámbito de la reproducción de lo espiritual ¿no? así digamos en en sentido general y es imposible que algo humanamente hablando se reproduzca solo de modo material solo de modo espiritual o sea lo uno le afecta a lo otro y lo otro le afecta a lo uno pero no del mismo modo ni en el mismo tipo de temporalidad ¿no? o sea ahorita estoy leyendo todo esto en perspectiva ya por un lado este gen que la mertiana y por otro lado digamos de este servidor ¿no? que está dando vueltas al al problema o otro ejemplo ya digamos íntimamente ligado o directamente relacionado con el ámbito de la estética en la primera sesión que tuvimos de este curso había expresado algunas de mis objeciones con la estética contemporánea y o este modelo una de ellas tenía que ver con que el capitalismo o más que todo el neoliberalismo había transformado tanto la subjetividad estética digamos de los artistas de tal modo de que ellos creían o creen que pueden funcionar prácticamente al margen de los procesos en el caso boliviano había mostrado cómo es que el proceso boliviano que empezó en el 2005 2006 estéticamente no fue acompañado por digamos la estética o con la dimensión estética digamos de la realidad simpatizante digamos con este tipo de proceso ya prácticamente no hubo ningún tipo de transformación al contrario mucha gente que apoyó al principio artistas artistas de ese nombre al final se volvieron pititas o sea se derechizaron o mucha gente ¿no? de izquierda que digamos grandes fanáticos de Víctor Jara de Violeta Paz de Quilapayún de Inti Limani de Piero de Silvio Dobríguez Pablo Villanés de Biglietti ¿no? al final se derechizaron o sea ¿de qué sirvió que escucharan todo ese tipo de música o que consumieran ese tipo de arte ¿no? al final aquí se derechizaron el problema es ¿por qué? ¿no? y bueno después de todo este tipo de proceso proyecto trunco digamos después del golpe ¿no? ahora se da como se llama la coyuntura se da la posibilidad de un escenario de que en esta coyuntura se pueda retomar este tipo de proyecto político con pretensión revolucionaria ¿no? los anteriores artistas que habían apoyado pues obviamente que nadie apoya porque se han derechizado y o sea ni siquiera eran capaces de crear canciones que acompañaran esta última coyuntura digamos durante las elecciones porque se necesitaba muchísimo nada en vez de haber avance hubo retroceso por decir ¿no? y el pueblo estaba empezando a tomar conciencia pues el pueblo estaba entre julio es un poco lo que dije en mi informe creo que el segundo entre julio y agosto de este año hubo así un un proceso de toma de autoconciencia histórica de lo que el pueblo es de lo que el pueblo es capaz de ser y hacer ¿no? o sea fue fue impresionante ¿no? bueno ¿cómo la estética acompaña eso? no hay no hay ningún tipo de expresión sin embargo este es un detalle que me llamó muchísimo la atención lo dije en una entrevista una vez que la corte oficializa el triunfo la corte electoral oficializa el triunfo de el binomio Tokiohanka y Arce Katakura los pueblos dicen vamos a festejar ¿no? lo que uno esperaba es lo normal de los festejos una gran concentración un gran mitin político a cual iba a asistir gran cantidad de este gente ¿no? yo bueno estoy atento a todo esto y bueno el día este empezó como a las la celebración como a las 9 de la mañana terminó como a las 10 de la noche al principio bueno ceremonias este andinas de agradecimiento a los ancestros a la a la antigüedad sagrada a la Pachamama eso duró exagerando exagerando como hasta las 10 10 y media digamos inmediatamente empieza este la celebración entonces era este al costado de una avenida ancha que hay aquí en el alto entonces todo el mundo está acostumbrado a las entradas folclóricas ¿no? digamos quienes no conocen Bolivia pueden pensar en el zambódromo en como se llama en Brasil ¿no? entonces van este pasando en frente de un palco distintas comparsas o grupos musicales ¿no? este las entradas acá son similares pero mucho más grandes en el sentido de que no están dando vueltas en un lugar sino que van empiezan por decir digamos en el costado oriental de Paseo Reforma y terminan en el otro costado occidental de Paseo Reforma o sea atraviesan todículos ¿no? y aquí era más o menos así pero el pueblo sale a celebrar y sale a celebrar como si fuese un acontecimiento de tipo religioso artístico no le presten atención a las palabras porque todavía no puedo designar bien el fenómeno entonces aquí en Bolivia hay digamos el más el más conocido es el carnaval ¿no? y el carnaval es una palabra que no designa bien el fenómeno porque el problema es este en esa fecha como es que la virgen del socavón en en Oruro la gente sale a celebrarle ¿no? y van a bailarle y con todos sus atuendos artísticos este folclóricos ahí todo es digamos en el buen sentido de la palabra ahorita no estamos hablando de biocategoría ¿no? todo es folclórico ¿no? digamos la música es bien folclórica los trajes bien folclóricos las danzas los pasos todo eso es bien folclórico digamos casi nada es tomado del primer mundo es más este último tiempo cuando más se profundiza la celebración más andino-amazónica se convierte ¿no? en ese sentido digamos estéticamente es más folclórica pero tómenmelo ahorita en el buen sentido de la palabra no en el sentido que estamos utilizando habitualmente para hacer la crítica que nuestro arte para ellos es cualquier cosa menos arte sino folclórica o sea no 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 este todavía no es y aquí hay otra otra fiesta grande también que se llama la del gran poder en Cochabamba hay algo similar a la virgen de Urcupiña este y son así digamos religioso culturales por decir ¿no? entonces de pronto parecía eso pero no era nada religioso ni cultural era político de pronto ¿no? veíamos como la cultura se ponía ahora al servicio de la política ¿no? entonces aparecían los bailarines en vez de bailarle a la virgen estaban celebrando políticamente un acontecimiento en el cual el pueblo estaba recuperando su ¿cómo puedo decir? identidad política y con ello su capacidad o su potencia política ¿no? lo que quiero decir con esto es que políticamente la cosa se vea transformada rápidamente pero culturalmente todavía no en el sentido de que todavía se sigue o en este caso se estaba recurriendo o se está recurriendo a las formas tradicionales de expresión artística para reasar un hecho político no sé si se entiende esto que quiere decir prácticamente lo mismo solamente había que cambiar digamos el acontecimiento ya no es una entrada de tipo religioso cultural sino que era algo así como una entrada de tipo político no entonces la transformación política exigió una transformación de la superestructura ¿no? y no he escuchado ningún tipo de como puedo decir reflexión que haya notado o haya tendido a hacer notar esta este hecho que ahí apareció este inmediatamente ¿no? digamos que se hagan una tarqueada o una zamponeada o una pinquilleada ¿no? son digamos bailes pero bien típicos bien tradicionales en en una fiesta de tipo religiosa andina pues lo más normal ¿no? y hasta en un matrimonio por decir pero así digamos como celebración política pues este si se veía pero no con tanta contundencia ¿no? entonces por decir la transformación política cultural estética ven sigo sin dar pie con bola con las palabras o sea estoy tratando de hacer entender un fenómeno quieren el concurso de nuevos conceptos como para poder hacer entender lo que de nuevo está está apareciendo ¿no? sigo la transformación de la super su tiene que el curso mucho más lentamente que la de la más lo para hacer en todos los campos de la cultura el cambio de las condiciones de producción bueno había dicho al principio como es que en benjamin benjamin ¿no? y es un poco lo que también sugería creo que la primera o segunda frase intentarán ver cuadros o fotos o imágenes de expresiones artísticas de fines del siglo XIX y principios del siglo XX ¿no? este para poder entender más o menos lo que quiere decir benjamin ¿no? pero bueno es un poco lo que aparece con el fenómeno llamado prensa escrita ustedes saben cuando aparecen los periódicos ¿no? no sea desarrollado la fotografía entonces había un momento en el cual había que o diga la necesidad de ilustrar las noticias o graficar las noticias ¿no? y por decir digamos ¿no? este supongo que si el periódico hubiese sido mensual habría tal vez tiempo como para que los artistas pudiesen pintar aunque sea en blanco y negro este figuras que acompañen tal o cual tipo de noticias pero se implicaba digamos o habría implicado un tipo de tiempo pero como el periódico no solamente se convirtió en semanal sino después diario todos los días esto hace que las técnicas de dibujo se vayan simplificando inclusive de pintura se vayan simplificando no en el más sentido de la palabra ¿no? digamos en este tipo de este ¿cuántos rasgos utilizaba Quino para hacer las tiras cómicas la tema falta ¿no? los trazos suficientes no se necesita más cosa que tal vez habría sido cuasi difícil sino imposible con la pintura clásica digamos del siglo 14 15 16 ¿no? esta transformación de la forma de la producción dice más de medio siglo tal vez sea más tal vez ni siquiera el tiempo de este Benjamin se haya podido aclarar eso o tal vez Benjamin estaba asistiendo a los momentos fundicionales en los cuales este tipo de desprección en el futuro se pudiese haber descubriado algunos dicen que se ha podido dilucidar por decir en la década del 60 70 que es una época en la cual hay grandes creaciones en muchos planos y niveles hay gente así extremosa que dice que hasta ahora nunca se ha podido o sea ha sido tal el ritmo de cambios y transformaciones tan vertiginoso que hasta el día de hoy no se ha podido tal vez este nunca se pueda tal vez en parte sea por digamos que los grandes críticos que no son necesariamente a la Benjamin no hayan hecho una reflexión de tipo fundamental como el que Benjamin está haciendo aquí ahora y en relación con los pensadores fundamentales profundantes no solamente de un tipo de forma de vida sino también de la crítica de una forma de vida lo especulan expresando en vosotros no estoy diciendo así ha sido no y tal vez ajustado estamos ante la posibilidad de pensar estéticamente la dimensión de la llamada arte de otro modo y no del modo en el cual habitualmente se lo ha pensado por decir sigo dice Benjamin en qué forma sucedió es algo que sólo hoy puede indicarse bueno está viviendo un momento una coyuntura en la cual bueno un tipo de reflexión llega a un tipo de madurez y entonces puede emitir ciertos juicios lapidantes por decir pero de estas indicaciones sigue diciendo Benjamin debemos requerir determinados pronósticos ¿no? sería más o menos equivocar en el siguiente sentido ya tenemos el tipo de reflexión que sobre el tiempo ha hecho Benjamin ¿no? sino también del tipo de lenguaje con el cual se puede inteligir algo ¿no? en el sentido de que por un lado el pasado no es mero pasado no es que haya sucedido y o acontecido y ya no hay posibilidad de esa innovación sino en el sentido de que el tipo de relación crítica que entablamos con el presente implica entablar un tipo de relación crítica también con el pasado en el sentido de que lo que sea el presente todavía no está dilucidado o determinado y en consecuencia tampoco el pasado está ya bien dilucidado y o determinado entonces en ese sentido fíjense esto ya parece más logian así como podemos tener pronósticos del futuro no solamente podemos sino que tal vez debiéramos tener pronósticos de lo que está pasando efectivamente en el presente pero también de lo que habría sucedido o no en el pasado o sea nuestra relación con el presente porque cambia también implica cambiar nuestra relación con el futuro y el pasado entonces cuando cambia o cuando sentimos la necesidad del cambio en nuestra relación con el pasado y el futuro esto quiere decir de que también podemos hacer pronósticos o tal vez debiéramos hacer pronósticos acerca de lo que ha pasado en el pasado y que no sabemos qué ha pasado o que se ha ocultado y negado el conocimiento de lo que en el pasado ha pasado no sé si me dejo entender compañero sería una un aura negativa que en parte este te daría ese sufrimiento pues y el placer que uno sentiría sería mera mera apariencia no este en el sentido de que siempre recuerdo lo que me comentaban unos amigos en propietarios de de yates de de vela en en Miami este porque cuando yo era niño este viajaba a las tierras de mis abuelos y todo era en bote en los botes de de la gotiticaca pues entonces soñábamos con estos grandes yates entonces este ahí platicando ¿no? entonces él decía en los propietarios de yates y botes a motor dice hay dos momentos felices el primer momento feliz es el día que lo compran y el segundo momento feliz es el día que lo venden ¿no? porque después de eso pues es digamos no diré por un sufrimiento ¿no? sino preocupación y etcétera etcétera ¿no? entonces es este este tipo de placer que uno siente cuando digamos estrena un Dennis Nike el momento que bueno con todo el fetiche con todo su aura fetichista que le rodea por decir ¿no? o sea me va a poner un tipo a la moda un tipo guapo un tipo veloz un tipo atleta etcétera etcétera pero bueno toda esa sensación dura digamos una dos tres cuatro cinco horas después de eso no pasa más eso ¿no? cosa que que sucede si cuando uno se pone o se viste un producto con buen aura ¿no? y es en parte lo que lo que pasaba con las obras auténticas de arte uno podía quedarse a verlas por decir bueno meses y hasta años ¿no? es un poco lo que pasó con el ángel de la historia Benjamin cada que se quedaba contemplado siempre le sacaba algo nuevo siempre le sacaba alguno son unas cuantas líneas igual así como cuenta Elías Canetti ¿no? cuando leía las grandes obras o sea las que tenían igual digamos bastante aura o bastante subjetividad dice yo sentía complejo por la cantidad de veces que yo leía un una gran obra digamos como el Fausto ¿no? o sea que en el mínimo cincuenta veces ya ya ¿no? pues sentía complejo hasta que encontraba gente que también leía la misma cantidad de veces que yo ¿no? y cada vez que uno la lee pues le va sacando otras cosas lo que pasa también con las grandes películas digamos como obras de arte ¿no? entonces a la a la primera vista uno se relaciona con la película de modos distintos a como las ve cuando cuando las vuelve a ver ¿no? o sea hay películas que yo las he visto por lo menos cien veces ¿no? y bueno igual también en libros ¿no? que uno vuelve y vuelve de otro modo y vuelve de otro modo y vuelve de otro modo y así sucesivamente ¿no? que es un poco también lo que pasaba antes antes me refiero digamos cuando qué sé yo vienes del 70 ¿no? habían algunos jóvenes que utilizaban digamos para recibir el título de bachilleres o sea los que han terminado la la prepa ¿no? utilizaban el traje del abuelo que había utilizado su padre y que después de un arreglo estaba utilizando él y era con orgullo ¿no? entonces parece que ese traje también tenía ahora por decirlo o sea no solamente por el tipo de tela sino por el tipo de persona que digamos la había llevado ¿no? o si no digamos con los aretes o los anillos ¿no? esto fue de mi abuela de mi tatarabuela o inclusive con el tipo de vajilla ¿no? este era de la bisabuela de mi abuela que la heredó y así sucesivamente y hay orgullo pues en eso ¿no? y en parte digamos cada que uno ve este se siente lanzado impulsados de memorar cierto tipo de cosas por el tipo de ahora por el tipo de conexión subjetiva que uno entabla con lo que en apariencia aparece como objeto pero que por la vida que contiene en el ahora pues interpela la subjetividad de uno de modo que le sugiere motiva le conduce a tener cierto tipo de memoria cierto tipo de pensamiento cierto tipo de desacuerdo etcétera etcétera ¿no? en la literatura en el cine se puede ver eso por decir uno respecto de un problema ha llegado a cierto tipo de conclusiones estoy inventando erones o malas o éticamente perversas de pronto llega a la casa ve el retrato de una persona ¿no? o un libro o un cuadro ¿no? y es solamente el verlo hace que modifique su posición o conducta o pensamiento etcétera ¿no? entonces eso es lo que digamos este resultado que como intencionalidad está contenida digamos en el arte o en la obra de arte o en el hecho artístico este y que se está perdiendo es algo o es un fenómeno o es un hecho que sucedía y en parte sucede y que está empezando a dejar de suceder y que Benjamin quiere que tomemos nota al respecto para que no siga aconteciendo ¿no? habría que ver cómo es que podemos volver a reunir lo bello con lo espiritual porque al principio estaban unidos y ahora pues aparecen desunidos ¿no? aparecen separados por decir entonces habría que ver eso también ¿no? ¿si se entiende compañeros? este porque antes lo más bello era lo más espiritual ¿no? y ahora para que algo sea bello no es necesario que sea espiritual ¿no? entonces este apareció de otro concepto de este lo bello pues desgraciadamente ¿no? por ejemplo yo no veo televisión ustedes saben ¿no? pero ahora con esto de la política aquí en Bolivia tengo que ver los canales de la derecha ¿no? entonces entre sus propagandas veo el contenido desastral por supuesto ahí ¿no? entonces para la derecha derecha especialmente esta de carácter fascista oligárquico muestran digamos sus barrios una propaganda de departamentos nuevos con edificios nuevos etcétera etcétera ¿no? donde todas las bueno supuestamente son lugares muy limpios con grandes parques piscinas albercas etcétera y los habitantes ponen a muchachas muy guapitas de estas noventa sesenta noventa que parecen como se llama europeas pues ¿no? este bien este ¿cómo puedo decir? racialmente digamos bien identificados ¿no? y si es que esto es real lo es digamos en un enclave exagerando expresa al 5% de la población nacional y el resto es toda esta gente morena de origen campesino indígena popular operero etcétera 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 ¿no? que no cumplen con este tipo de características por decir pero eso se presenta como lo bello ¿no? y en aparecer son bien felices alegres etcétera etcétera ¿no? es un tipo de estética que corresponde a este tipo de visiones de relación con la realidad ¿no? está muy bien identificado ¿no? ahora respecto de eso bueno ¿cómo respondemos a eso? es un problema existencial más que estético pero tiene su expresión estética y eso vamos a intentar ver cómo es que podemos ir más allá respecto de en Europa ya hay reflexiones respecto de digamos la estética de lo feo pero sigue siendo con nacionalidad moderna ¿no? como esta gente que a esta perversión digamos de lo bueno o lo bello lo identifican con el tipo de concepción que la modernidad tiene de lo feo que y de lo diabólico por decir entonces poniéndose a sí mismos como críticos en frente de la moral moderna burguesa se visten como diablos por decir ¿no? o sea se mueven dentro de ese mismo marco categorial y ahí no hay salida pues ahí no hay salida entonces nosotros tenemos que ver cómo es que podemos ir más allá de este tipo de dicotomía ¿no? no hay salida de la moral de la moral no hay salida de la moral de la moral que no hay salida